Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Akuburi, el coleccionista. Son bienvenidos a este video de la semana donde les tengo preparado un especial de My Hero Academia. Aquí ya tenemos la pieza de Midoriya, vamos a decirle Deku para cortar un poquito el nombre. Y lo primero que nos viene es la base, aquí de esta forma transparente que se va embonando con el pie. Aquí puedes meterla con los dos pies de manera indistinta, no tuve ningún problema. Pero se lo voy a dejar de este lado. Para iniciar con este mega detallado, vamos a ver acá. Primero los botines que trae Deku, chécate que son en color rojo. Y trae algunas partes, unos puntitos negros en la parte superior y la cintilla en color negro. Difiere con el traje que ya vimos en la última temporada. Que si tú recuerdas, toda la parte de abajo de la pierna está cubierta por unas botas. Que en la pelea donde estuvo Eri, le ayudó bastante las botas para evitar esa parte de los picos que atravesaran su calzado. Aquí tenemos que trae, vamos a decirlo, unas rodilleras en ambos lados. Aquí sobresale esta parte frontal directamente en la rodilla y viene en color negro. No hay más, trae su traje en color verde. Donde viene un delineado blanco que va en el costado de ambos lados. Y simplemente llega hasta aquí, a la altura abajo de la axila. Y lo vemos continuar el mismo detallado en blanco aquí por la parte superior. De aquí me ha gustado mucho el detalle de la hebilla. Esto que viene por aquí siempre se me figura que parece la letra H. Muy al estilo de Deku para decir que es el Hero. No sé si eso significa, pero para mí eso significa. Y trae unas bolsitas con editamentos. Chécate como algunas vienen sucias. Traen unas manchas en color negro. Mismas que se repiten aquí en el calzado. Todo el calzado también vemos algunas manchas. Ahí por ahí ya le saqué la cabeza. Algunas manchas en color negro. Pero yo digo que ya esto sí sigue siendo parte del mismo traje, de la misma figura. Y no un error de pintura per se. Chécate como viene todo esto acá de este lado. Le dejé flojita la cabeza porque después se la iba a intercambiar acá por esta. Pero bueno, vamos a ponerle esta cabeza de acá primero para que tú veas cómo está. Aquí también chécate como en los codos también sobresale una parte. Ahora sí que va prominente, un poquito más dura para proteger los codos. Y son estas coderas. De aquí también el guante. Vamos a hacerle un close-up para que tú veas. Se ve cierto detallado y textura en el guante. Y la verdad queda totalmente genial. Son en color blanco. Y aquí le puse ahorita como tuviste la cabeza del disfraz. Que la verdad no entiendo cómo se viste más o menos de un conejo. Con dobles orejas acá atrás. Sí. Pero bueno, es el disfraz que él escogió y le pone esta parte aquí que va cubriendo la boca. Si te fijas trae un contorno blanco con algunas líneas detalladas. Para mi gusto es como que asimilan unos dientes. Viene por acá una parte frontal que va cubriendo y nada más esto llega a cubrir hasta la nariz. Por la parte de atrás nada más trae la parte donde se va a agarrar por la cabeza. Chécate cómo aquí de este lado esto va a sostener tanto la máscara como la parte aquí del protector frontal. Ya nada más sobresalen estos dos. Aquí lo que no me gustó de la pieza para ser un poquito más apegadas al anime. Es que siempre adicional de incluirnos esta pieza nos incluían la parte que viene de la cabeza. Es decir, cuando se lo retira, pues dónde va a quedar. Siempre nos lo incluían por acá atrásito la capucha. Pero aquí el Deku ya nada más viene con la parte del rostro al natural. Le voy a quitar esta parte de la que va cubriendo la boca. Para que veas el detallado siempre le ponen las pecas en el frente. Los ojos bien vivos, bien felices porque él ya se convirtió un héroe. Y me gusta también bastante el detallado de sombras que trae aquí el cabello. Muy verde por encima, muy oscuro por abajo. Chécate cómo le dan esta parte atractiva de las sombras. Y ya la figura tú la puedes posar en estas tres maneras. Aquí, sin nada más que con el rostro, le puedes incluir la parte que va tapando el rostro, la parte de la cabeza o con la capucha completa. Así que vamos con el detallado para que veas aquí toda la parte de Deku en Darko Buri. Deku en Darko Buri. Aquí tenemos a Bakugo. Y recuerda que ahí en la serie Deku ha dicho que ha sido su rival. Pero Bakugo no lo ve como tan, sino lo ve como alguien totalmente inferior. Lo que le da coraje es cuando ya lo empieza a superar Deku. Pero acá ya sabemos que en la historia empieza a entrenar. Y por ahí ya se empiezan a dar un tiro bastante, bastante más decente. Aquí Bakugo. Chécate la mirada, que es lo que te decía. La expresión y el carácter que tiene él es alguien bastante prepotente. Muy mal encarado. Que está aprendiendo esta parte de humildad para poder ser un héroe. Y poder ayudar a las demás personas. En cuanto al disfraz. La verdad me encanta el disfraz de héroe que trae Bakugo. Primero empezamos con las botas. Chécate estas botas color negro. Con los detalles en naranja. Primero la suela, mega suela. Y aquí la parte frontal donde vienen las cintas también en color naranja. Acá por ambos lados va a tener lo mismo. Y llegan aquí hasta la parte de los chamorros. Con estas cintillas bastante largas. Y aquí los protectores que él trae en las rodillas. Chécate el detallado. La verdad parece como si fuera alguien de una armería. Alguien que estuviera bastante bien protegido. Y sobresalen estos dos en color plata. Contra todo lo que viene en color negro por la parte de atrás. Y todo el disfraz trae estas combinaciones entre color negro, color naranja. Y algunos detallados en color plata. Aquí en el cinto. Chécate como el adicional del cinto trae unas pequeñas granadas. Donde de manera anticipada ya trae por ahí su don, su poder, su quirk. Y ahí dejó su sudor por si se necesitará en algún momento. Y el resto lo carga aquí dentro en estos mega contenedores. Que la verdad ha hecho explosiones bastante, bastante grandes. Pero la verdad el detallado acá en forma de granada está súper, hiper genial. Acá vamos a ponerle. Este se pone aquí. Y también se me olvidó decir que viene con esta parte para poder mantener tu pieza. También es bastante estable por sí misma. No hay ningún problema. Pero que mejor que tenga su base. Seguimos con Bakugo. La parte de enfrente. Vamos a ver que deja los brazos ligeramente descubiertos. Y a partir de aquí donde viene el bíceps. Empieza un detallado de una manga. La manga corre hasta los guantes que vienen en la parte inferior. Que también trae una similitud o una textura a la granada que él trae puesta sobre los brazos. Uno de los detalles que me pareció que hiciera error de pintura. Es este pequeño cuadrito que viene aquí a esta altura del hombro. Chécate cómo viene. Bastante mal pintado. Y es precisamente un cuadro. Aquí sí yo le atribuyo que no es un efecto de batalla como con Deku. Sino sí es error de pintura. Y aquí aprovechamos para ver la parte del cabello. A pesar de que tiene cabello rubio. Acá amarillo. Se notan por abajo algunos tonos bastante más grises. Bastante más oscuros. Y por acá enfrente chécate cómo vienen algunos más. Por así pálidos. Como sin color. Acá es el cabello de él. Y lo que también no me gustó. O tampoco no me gustó. Es que la cara viene bastante agachada. Cuando tú pones la figura. La cara apunta hacia abajo. Y no te permite ver bien el rostro. Acá con Deku. Si lo podemos ver bien a plenitud. La cara bastante recta hacia arriba. Quizás un poquito más. Y hubiera estado genial. Y como te dije. El detallado que viene adicional de las piezas. Aquí vienen las orejeras. Que él se pone arriba en el cabello. Y que se incrustan aquí. Chécate cómo vienen ligeramente unos orificios. Totalmente alargados para las orejeras. Y ahí es donde se va poniendo. Esta parte última. Del disfraz de Bakugo. Entonces te dejo a Bakugo. Para que veas todo detallado. Ya sabes. Con nosotros en Darko Booty. Y ahora vamos con la pieza. Que le echaron menos ganas. Perdón. Con Choto Todoroki. La verdad. Para mi gusto. Si debieron de haberle puesto su disfraz. Su traje de héroe. Y aquí lo agarraron. Como que iba en camino. A una fiesta más o menos formal. Y tuvo que entrar ahí. A los golpes. A la pelea. Pero bueno. Acá. Empezando con el traje. Primero. Bueno. Antes de todo. La base. Ahora no la cambiaron. La verdad. Estuvo así como que. Medio truculento. Y se pone aquí. De hecho. Si se lo retiras. También puede entrar. En el otro pie. Pero aquí es. Que está totalmente largo. Y se ve bastante curioso. Aunque le pongan la base. La figura va a tener. Este juego. Que es el que no me gustan las piezas. Porque. Si las pones. Una junto a otra. Te hace un efecto. Domino. Cuando se caen. Ten cuidado aquí. Con Choto Todoroki. Si. Aquí le quita poquito. Menos. El baile. La parte. De la base. Pero bueno. Las botas que trae Choto. Son blancas. Algunas cintillas. Ahí. Bastantes. Bastantes. Bien apretadillas. Si. Si tú lo ves. Y la suela. En color gris. La verdad. Bastante sencillo. Aquí es como si fuera. El general. De flamas. Y de hielo. Que salió. En las aventuras. De Dye. Aquí se transformó. La mitad de hielo. El detallado. Se ve bastante espectacular. Incluso hasta acá arriba. Checate como se le ve. El efecto de hielo. Que la verdad. Bastante. Bastante bueno. Y de este lado. Bastante sencillo. Y bastante tranquilo. Un pantalón blanco. La camisa blanca. Que por acá. De este lado. No podemos ver. Y. Trae por aquí. Esta parte. Que es para mantener. Su espalda derechita. También. En color amarillo. Aquí también sale. Tapándose el rostro. Por lo cual. Ahora si. Como que lo están viendo. Ustedes. No se logra ver. Bastante bien la cara. Lo mismo. Me pasó aquí. Con mi Baku. Que les tuve que. Hacer esto. Para que ustedes. Pudieran ver la expresión. Acá tenemos que ponerlo. Un poquito más. De perspectiva. Para que puedas. Apreciar el rostro. De Choto Todoroki. Pero bueno. La parte de las manos. También. Un detallado. Bastante sencillo. En lo que respecta. Al rostro. Chécate el cabello rojo. Proveniente de la descendencia. De Endeavor. Y aquí el cabello blanco. Que es la descendencia. De su madre. Acá lo que quería Endeavor. Era tener a alguien. Que pudiera controlar. El fuego. Y que pudiera controlar. El hielo. La pregunta. Del millón de dólares. Para ustedes. Que son fans. Aquí. De My Hero Academia. ¿Está correcto? El poder de este lado. O. El fuego. Va de acuerdo. Al color del cabello. Que significa. Que la parte de hielo. Debió haber ido acá. O es correcta. La pieza. Te lo dejo. Para que vayas opinando. Mientras ves el detallado. Aquí. De Choto Todoroki. En Darko Beauty. Y ahora sí. Que aquí tenemos a All Might. La verdad. Una chulada de pieza. La mejor de esta serie. Y vamos a presumirles. Primero de entrada. Aquí. De cuerpo completo. Al mega poderosísimo. All Might. Traen su disfraz. De héroe. Y cuando estaba. En su plenitud. Que es. De las mejores. De las mejores. Ahora sí. Y de los mejores. Héroes. Que han tenido. Este mundo. De My Hero Academia. Y el disfraz. Empezamos. Con unas botas. Amarillas. Chécate. Y aquí. Traen los colores. Entre rojo. Y blanco. Recuerda. Por ahí. Que traen. Más o menos. Esta influencia. De Estados Unidos. Y lo demuestra. Por toda la parte. De su disfraz. Aquí. Vamos a ver. Que trae. Algunas partes. En color blanco. Donde se nota. Que le pusieron. Un efecto. De sombras. Bastante. Bastante. Hiper genial. Aquí. Donde van. Cada una. De las cendiduras. De los músculos. Se notan. Estas sombras. Y en la parte frontal. También se nota. En azul. Pero ya. Se ve un poquito menos. Este azul. Un poquito. Más fuerte. Un azul marino. Más profundo. Pero la verdad. Es que está. Hiper genial. Todos los músculos. Se le marcan. Al buen. All Might. Y aquí. Proseguimos con el cinturón. Chécate. Cómo va. En este color dorado. Por las partes. De las orillas. Por la parte de atrás. Trae este detallado. En color plata. Y más o menos. El mismo color. Pero. Como si fuera. Una águila. Los ojos. Que están aquí. Entre color dorado. Rojo. Y plateado. Por la parte de enfrente. Ya viene. Todo el disfraz completo. Con los colores. Rojo. Blanco. Y azul. Que la verdad. Está impresionante. Y nada más. Aquí también viene. En la parte de atrás. El mismo. Pero con la amplitud. De la espalda. Aquí la verdad. Está mega impresionante. Los brazos. Aquí a la altura. De las muñecas. Trae esta parte. En color amarillo. Y sobresalen. Algunos detallados. Aquí a esta altura. Chécate. Cómo viene. Una pequeña hendidura. Y en lo que respecta. Las manos. Viene totalmente bien. El detallado. No veo ninguna falla de color. Y en lo que respecta. Al rostro. Del buen All Might. Aquí vamos a quitarle la cabeza. Para que lo puedas admirar mejor. Trae el copete. Que se hace. Hacia arriba. En color amarillo. Que chécate. Cómo es. Que lo va haciendo. Muy similarmente. Nuestro amigo. Deku. Y. También aquí. Lo trae bastante rubio. Pero con algunos detallados. De sombra. Ya nada más. La mega sonrisota. Y los ojos. Que siempre se pierden. En la profundidad. Cuando agarra esta forma. Muy diferente. Cuando está en su forma. De macrera. Que ya se le ven los ojos. Normales. Pero bueno. La verdad es que la pieza. Habla por sí misma. Así que. Vámonos. Aquí te dejo. All Might. Y su detallado. Edición. Masterlize. Con Darko Buri. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si te gustó este video. Deja en los comentarios. Y si no. También. Si todavía no le das like. A la página. O follow. También aprovecha. Este momento. Para darle a todas las redes sociales. El poderosísimo like. Dale el compartir. Deja en los comentarios. ¿Cuál de las piezas te gustó más? Indudablemente. Para mí. Yo me voy con el poderosísimo. All Might. Y. Como en cada uno de nuestros videos. Te traigo este doble regalo. Evidentemente. Nada más puedes participar. Y o. Ganarte uno de ellos. Cuando se haga. El giveaway. Todos los martes. Que lo hacemos. Sin lugar a dudas. Y tengo este. Izuko. Midoriya. Y la. Ravity. Que acá son de compañeros diferentes. La Ravity. Es un Van Presto. Que ya regalamos una anteriormente. Y este. Izuko. Midoriya. Es de la competencia. Ichiban Cho. Recuerda que. Todas estas piezas. Son de Ichiban Kuji. Y. Para que tú puedas. Ganar. Evidentemente. Una de estas dos piezas. Y que puedas participar. En la trivia. Te voy a pedir que me dejes. El nombre. De los personajes. Más. Su nombre de héroe. Y. El episodio. En el que regalamos. Esta Ravity. Tú dejas. Esa respuesta. Más el código. Que sale en la página. De darkoburri. Punto com. Y en automático. Vas a estar participando. Por una de estas dos. Que la verdad. Están impresionantes. La verdad. Para mí. Yo ganarme el Deku. Sería un placer. Pero quiero que tú. Te lo lleves a casita. Y aprovecha. Para visitar. Todas las redes sociales. Recuerda que estamos. En Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en Tik Tok. Estamos en Youtube. Estamos en Medium. Estamos en Redis. Estamos en todas. Y cada una de las redes sociales. Así que. Pásate. Dale. Seguir. Dale. Compartir. Activa. La campana de notificaciones. Suscríbete. Para que recibas. Todo tipo de notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguna. De las publicaciones. Estamos haciendo. Más videos. Más contenido. Más regalos. Para que tú puedas. Irte a casita. Hemos regalado. Ya hasta Perú. Colombia. Argentina. Hasta Estados Unidos. España. Llegamos. A cualquier lado. De todo el mundo. Así que. Sigue participando. Pásate a la página. Darkoburri. Donde también puedes encontrar. Piezas. Algunos coleccionables. Desde Darkoburri. Como termos. Tazas. Llaveros. Un sinfín de cosas. Los libros. Que he escrito. También. Para que tú puedas. Incrementar. O empezar. Tu colección. Y aprovechando. Pues ya que estás por ahí. Deja los comentarios. De qué te parecieron. Estas mega piezas. Qué tal el tamaño. De los Master Lays. Quieres que hagamos. Algún otro especial. Como tren. Del unboxing. Que quieres ver. Un domingo. De piezas raras. Piezas diferentes. Animes. Que incluso. Si no he visto. Te lo consigo. Para hacerte. El unboxing. Así que. Déjalo todo en los comentarios. Por el momento. Me despido. Ya sabes. Darko Booty. Peace out.